¡Suscríbete al canal! Ya no te buscaré, estuvo bueno pedir perdón Se agotaron mis argumentos, no tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te buscaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal Y un error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas tu pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré, ya no te buscaré Ya no te buscaré, estuvo bueno pedir perdón Se agotaron mis argumentos, se agotaron mis argumentos Se agotaron mis argumentos, no tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te buscaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal Y un error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas tu pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Quizás yo fui el problema, pero no tengo claro, ya te olvidé ¡Chiquitita! A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas tu pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!